Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. ¿Por qué? Estoy gritando, no lo sé. ¡Hola, Pris! No sé, tal vez sentís que estás grabando desde tu teléfono. Ah, sí, sí, sí. Porque yo estaba gritando mucho. Es que mi teléfono no sirve, sí. Pero bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero contarles que me van a acompañar a una aventura. Yo no, pues. Bueno, Pris no, pero Estefan y Moreno, que ahorita se las voy a presentar en un momento, sí. Vamos para Panamá. Así es. ¡Woo! Un nuevo destino. Les voy a estar grabando qué es lo que sucede. ¿A qué voy? Vamos a un lanzamiento. Hay una colección con una marca de zapatos que se llama Keds. Si ustedes la ubican, es una marca con zapatos súper chulos, re bonito. Y solo más cuatro días, ¿verdad? Cuatro días, sí, es cierto. Solo cuatro días, pero pues voy a sacar el jugo, disfrutarla al máximo. Ustedes me van a acompañar, así que vamos a iniciar con este vlog. Voy a caminar al aeropuerto y espero que el avión no me deje y espero que no, nunca me ha dejado el avión. No. Así que... Igual vas temprano. Sí. Una hora después. Y bueno, les cuento que ya estoy en el aeropuerto. Y como les conté, voy a acompañar y les presento a Estefany. Estefany, decí hola. Hola. Alias, Doña Tanates. Este... Ya compramos algo de tomar también. Y como les había contado, vamos para Panamá a un lanzamiento de una nueva colección de Keds. Por cierto, que ya llevamos puesto Keds, ¿verdad? Fijo. Keds todo el viaje. Y nada, ahorita vamos a buscar nuestra puerta y ya les voy contando qué más hacemos porque hasta el momento nada interesante. Más que comprar algo de tomar, tomarnos unas fotos y ya. Y se me queda miedo raro porque estoy grabando. Bueno, y como no nos ha venido a recoger, pues vamos a irnos a ver qué comemos. En realidad yo no tengo hambre, ¿sabes? ¿Te comiste la empanadita? Que igual, pero solo eso. Tengo mucha necesidad, entonces. Por lo menos para estar aquí porque afuera, madres. Es húmedo a morir, entonces mientras nos vienen a traer, vamos a estar en algún lugar. Pues nada, perdiendo el tiempo. Mientras vienen por nosotros y ya después tenemos como que el tiempo súper contado para cambiarnos en el hotel e irnos al lanzamiento. Entonces, les voy actualizando, así va la situación. Ay, saluda mi vlog, por cierto. Hola, es Anita. No, no me escucho a favor, ya no me agraves. ¿Por qué? Sí está bonita. Ella es la que nos está, pues, organizando todo el evento. Que por cierto, vean esto. Es una bandera que dice que es para que recibamos a las demás chicas que, por cierto, vienen de Costa Rica. Las estamos esperando por acá. Creo que están un poco sucias. Y bueno, estamos esperándolas por acá, entonces las vamos a resubir y ya nos vamos para el hotel. Por fin, son las... Ahora es las 3 y 20, entonces ya estuvimos aquí un ratito en el aeropuerto, echándonos la platicada con Stephanie, largo y tendido. Hablando de amores y desamores y de todo un poco. Y ahorita les muestro cuando vengan las chicas. A ver, yo ando grabando vlog, así que se presentan para el vlog. ¿Les parece? Tengo un canal. ¡Presentate! A ver. ¡Hola! ¿De dónde venís y qué haces y todo? ¡Hola, Mabel! Yo soy Isa y de Costa Rica. Ah, ok. ¿Qué edad tenés? Tengo 24 años, estudio derecho, me gusta el surf, el crossfit, las tenisquets. Ah, ok. Importante mencionarlo. Con menos energía. No, hola. Yo soy Valo Sibaja, tengo 25 años y soy de Costa Rica. Y cantar de vino. ¡Ah, soy cantante! ¡Ay, bueno! ¡Sí, me canto! ¡Sí, me canto! ¡No, mentira! Aunque sea un pedacito. Pero que canta, que canta. ¿Qué le gusta? ¡Ay, tú me canta! Algo, algo, algo. Yo sé, algo moderno. La cucaracha, que sea. La canción que tiene. ¡Ay, sí, es el que dice! El que es el sol, es el que es el sol, es el que es el sol. Y tú, me haces a volver. ¡Ya! ¡Bravo! No, sí canta. A ver, por acá. No, no, soy de Nicaragua. Soy de Nicaragua. ¡Vamos para Nicaragua! ¡Woo! ¡Está comprometida! ¡Ah, sí, chau! ¡Sí, 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 chau! ¡Despedida de su casa! ¡Ojalá se nos pegue algo! No, mentira, nos pegue algo. Estaba cerrada y se me iba a hacer cara de Nicaragua. ¡Obvio! ¡Oh, my God! ¡Obvio! No me digan eso. Soy periodista independiente. Soy que... ¿Cómo se dice? No me gusta la palabra influencer. La foto tan fea. ¡Comunicadora! 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 De cosas que a veces no lo vemos a simple vista y eso. ¡Ok, listo! Yo soy Melissa Diacoa. Soy la más vieja del grupo. Tengo 30 años. ¡Qué vieja! Ya casi se alcanza. Tengo 26. Bueno, ya no tan vieja del grupo. Yo soy actriz, productora, guionista, editora. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué genial! 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 Y yo que soy... Ya me sentí malo, ¿ah? ¿Y para qué? Ya la conoce, pero te puedes presentar. ¡Guatemala! ¡Wow! Yo, me llamo Stephanie, soy de guates, soy de chatina. La soy guapa. Por favor, dice. No sé, ¿qué más hago? No sé, ella me da un poco. ¿Fotos? Sí, fotos. ¡Ay, es escritora! Es escritora, ¿no? Es escritora. O sea, hago un poquito de todo, la verdad. Y bueno, listos. ¡Listos para pasar al increíble, me imagino! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! Y bueno, a rato seguimos compartiéndoles un poquito más de lo que hacemos, porque ahorita vamos para el hotel. Y listo, nos vemos a ratos. ¡Woo! Ya estamos en el hotel, les voy a mostrar. Se llama Trip. Aquí nos hospedaron los de Keds. En esa... En ese bus veníamos. Y ahorita vamos a sortear las habitaciones, porque vamos a compartir... Bueno, una va a quedar solita. Vamos a ver si me toca a mí, si tengo suerte o mala suerte, como le quieran decir. Que me quede sola, ¿o no? Porque una de las chicas ya no pudo venir al viaje. Entonces, ahorita vamos a ver con quién me toca. Ya estoy conociendo a las chicas. Estefani ya las conocía, porque pues ellas viajaron a Costa Rica el año pasado. También fueron a Guatemala. Y así. Entonces, ahorita vamos a ver el sorteo. ¡Ay, sí! ¡Para el anillo! Cabal. Con el anillo de compromiso. Entonces, cabal, vamos a buscar un número, ¿así es? Sí, así es. Las que les dan el mismo número, vamos a buscar. Ah, ok. Que tengo... ¡Chachachá! Tengo... ¡Híjoles! ¡Tres! ¡Híjoles! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Nos tocó menos! ¡Basta! ¡No, esperen! ¡Ah, no! ¡Falta! ¡Sí! ¡Falta! ¡Y yo! ¡No, porque entonces... ¡No, porque entonces... ¡Vamos juntas! ¡Vamos juntas! Ok, me parece. Voy, 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 voy. Ahí está bonito. Vamos a hacer el recorrido. Hay mucha iluminación. ¿Te gusta estar cerca de la ventana o cómo? Me encanta la ventana. Bueno, dale pues. Una hora después. Sí. Hola, hola. Les contamos que ya estamos aquí en el lugar del evento. Nos encontramos a las demás chicas que no conocíamos. Ya se las voy a presentar. Y nos acaban de tomar fotos acá. ¡Hola! ¡Dios! ¡Ay! Y por acá los camarógrafos. Yo voy a empezar pancita para salir medio bien. Para ver cómo salía y después les muestro. Pero aquí la guapa de Stephanie. ¡Vean! ¡Uuu! ¡No se imaginan la plática que traíamos en el busito ustedes! Tremendo las cosas que uno platica. Yo creo que todo el viaje vamos a estar en esas platicando lo mismo. Y todas en su rollo. Nos acaban de dar un par de que es porque vamos a dibujar sobre ellos. Ustedes saben que yo soy muy mala con eso. Así que no esperen demasiado. Les muestro el antes y ya les muestro cómo queda. Armadas desde Costa Rica, Guatemala, Honduras, de todas partes. Bienvenidas chicas, esta vez a mi casa. Anteriormente fuimos a Costa Rica, ahora Guatemala y finalmente están en suelo catalero. Bienvenidas a todas. En nombre de las mamilletes, yo soy Carolina Brito. Por aquí no tengo para comprarme tal zapato, tal vestido, tal cartera. Pero en realidad tenemos que apreciar cada día que estamos vivos. Y cada día que Dios nos regala la oportunidad de despertarnos y cumplir un sueño que probablemente no está con nosotros ahorita. Pero si luchamos lo podemos lograr. Y estamos completos. Tenemos nuestros dos pies, nuestros dos manos. Y somos seres humanos completos que no nos hacen falta nada. Están en su país. Tienen la dicha de tener a su familia y de seres que aman. Y pues que ha sido para mí esa familia que me ha venido a empoderar y a sacar adelante con todas estas mujeres. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo ya empecé con esto. Ustedes saben que me encantan las girasoles, así que estoy haciendo una girasol. La idea es dibujar algunas como dispersas, pero sin tocar la parte de enfrente. Así que apláudanme por ese girasol maravilloso que parece un sol. Y por acá, Steffi está... ¡Ah, mira! ¡Qué artística! ¡Qué bárbara! Replicando el dibujo que está ahí con el arte. ¡Qué bárbara! Impresionada. Por acá se van a ir un poquito más como jugando con las formas. Y es flash o como... Estoy poniéndole el save a donde se supone que no debo de pintar. ¡Ah, ok! Vamos a ver qué tal sale el final. Yo digo que bien. ¡Qué arriesgada, Mabel! ¡Qué arriesgada! ¡Qué genial! ¡Eso es ser arriesgado! No como yo, que... ¡En medio, medio! ¡Está pintándolo todo! ¡Genial! ¿Y por allá no se ve, pero... ¡A ver! ¡Ay, qué genial! ¡Me encanta! ¿Eso cómo es? Es como el splash. Bueno, aquí creativas todas, la verdad. Vamos a ver después cómo quedan los demás diseños. Bueno, por acá quiero presentarles a alguien muy especial. Ella nos enseñó, pues, técnicas del día de hoy. ¡Presentate! Mi nombre es Suzy Aguilera. Vi en Guatemala, unos cuatro años. Así que el vlog funciona súper bien. Les voy a decir que en el día de hoy estamos pintando a través de Paint Party Pty. Les enseñamos a ti a todos cómo pintar sus propios kids. Porque es Women Empowerment, Ladies First. Ella vive en Guatemala y... Bueno, academia en Guatemala no tenés, ¿verdad? No, no tengo que decirme en Guatemala, pero yo estudié en Toscana Art Studio. Que está en Guatemala, es una de esas escuelas de arte y ahí se sigue con la herramienta. Y eso me inspiró a... ¡Qué cool! Créanme que, de verdad, uno explota su creatividad y grálen por lo que nos enseñaste hoy. ¿Qué es la técnica? ¿Te estresaste? Bastante. Ok, ¿qué es el punto de estas clases? Clans de Japón. Ok. Bueno, ya salimos de la actividad y ahora venimos al súper a comprar cosas que se nos olvidaron de nuestros países, como pasta dental y cosas personales. Y para mí, mi dinero son cuatro dólares. Cuatro dólares. Pero tenés te presto. ¿Qué quieres comprar? No, pero aquí tengo cuatro dólares en la tarjeta. Ajustando, ¿va? Y aquí tengo cuatro dólares en casa, estoy en llenaria ya. Ya te alcanza por un montón. ¿Por qué me estoy persiguiendo todo esto? Sí, a ver. Yo no sé qué quiero, mi hija. Yo no sé qué quiero, ¿va? Yo quiero comida, ¿no? Yo quiero pasta. Pasta dental. Y bueno, amigos, ya estamos en el hotel a descansar. Venimos súper temprano. Nos dejaron dormir luego porque mañana tenemos que levantarnos temprano para, pues, una nueva aventura. Me voy a lavar la cara, me voy a desmaquillar y me voy a recostar y a dormir. Entonces, despido aquí en el vlog, pero nos vemos mañana con más aventura. Y ya les voy a seguir contando qué más sucede por acá en Panamá hasta hoy. De verdad, bueno, hoy estuvo increíble, súper alegre. Comimos rico. Hicimos arte en nuestros zapatos. Conocí nuevas personas y la verdad es que estoy muy contenta de estar por acá. Y bueno, seguimos con más aventura. Bye.